Hola, hola a todos los que se van a conectar aquí con el compa Félix Acá ya los ando mareando Es que miré a mi tía Rosa y dije La cansamos a grabar un poquito aquí Pero vengan a ser Rosa aquí con el compa Félix Este, en tiempo de esta grabación ya estamos el 29 de marzo 2023 Este, se me hizo curioso porque estaba hablando con mi carnalito Y así le dije, como que voy a construir una casa ahí en el rancho Y luego dije, digo mi hermano, ¿dónde? Dije, pues ahí en un terreno que tiene mi papá dentro de un lado del arroyo Dije, no, 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 dice mi hermano, que no, 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 que eso lo quiero para mí Este video es un video especial para mi carnalito Y este, pues toda la raza que me acompañen hace estos videos Este, vamos a ver dónde, dónde, dónde estuviera bien para tener una casita aquí en este Aquí en San Cayetano Este, sí, le di un comentario A mi carnal y yo estaba diciendo pues de que está grande la propiedad ahí en la orilla del arroyo Ahorita les voy a enseñar dónde Pero este, sí, se lo mencioné a mi carnal y él estaba diciendo que no, que es Él tenía planes de hacer algo ahí Y dije, ahorita que estoy aquí, pues vamos a ver de qué estamos hablando Ahora vamos a enfocarnos a la Santa Cruz A ver si se ve A ver si en el próximo video les damos una vueltecita para allá arriba Este, les damos una Los damos de paseo para allá arriba Hacer una pierna ahí de puro músculo Este, lo que me parece es que es Está pesado pues para subir para allá arriba Digo, no, bien asoleado ahí Ah, pues ya no les dije, ahorita A ver, a ver carnal Ahorita son unas doce y media Chido, chido Vamos pues Yo puse que los estudiantes se fueron Pues no sé, yo no sé A lo mejor se fueron al A lunch No sé Pero está chido la propiedad aquí de Este, de mi apata Para hacer una casita, está chido Y digo, mi carnal Que Que sacara el video de como Qué tanta grande está Dije, no, sí está Tiene un buen Es un buen pedazo pues O la casita está chida Y tenemos un caballo más rollo abajo Me lo vamos a meter dentro de la casa Uh, creo que está metido rosa acá Se viene para acá Ahora vamos a Pues más bien Pues más bien que déjame decir eso Déjame, para que mire mi carnal Déjame arrimar la cámara de otra forma So que las puertas pues estas son las principales Este Este El tacho pues ya se acabó de De caer Ah Este le ponemos la larva acá Aquí, aquí vamos a inventar Aquí vamos a hacer un Un cuarto para la visita No, no Este va a ser como para Meter con este Los zapatos y la ropa Las sombrías y todo Hola tía Hola, ¿qué ando haciendo? ¿Ya ando haciendo planes? Sí, porque dijo Dijo Arturito que Que no Que él quiere poner casa aquí No, pues yo le que Pues que se venga No, díale que dijo El abuelo de mi viejo Que todo lo hacen los pregados pesos ¿Verdad? El tío de Mi tío José dijo No, no, díale que todo lo hacen los pregados Y es demasiado terreno Está corto, está chido Y aquí tenemos los cinco Y hasta las vacas de pilón Y luego pues aquí En la orilla Tienen como Pues está abierto Este aquí Pues si no Tienes que arreglarlo aquí Para como que Para entrar con Los carros para acá Entre los caminitos Pero está grande Porque este Si, está bien amplio Todo este Este es el propietario Está grande aquí Vamos por acá Mira, va a venir incluido Un caballo Un caballo Para los otros Un horse Está bien Solo este es otro Otro cuarto Además aquí tenemos El sprint de aquí De un conchón Aquí los Nomás lo forramos Y listo A ver Vamos por acá Oh ya Aquí estamos Hasta una ventanita Que va a asomarnos A ver Echale ojo A los vecinos A ver A los animales Y ahorita A los animales Acostados Aquí tenemos Otra ventana A ver ¿Se abre? Oh claro Que se abre ¿Se abre? Chico Cierren la ventana No se vayan No se vayan a meter Los zancudos A ver Cierrenla Ahí está Uy Aquí tenemos Otra ventanita Chido Chido A ver Aquí A lo mejor Aquí vamos a poner La cocina Y luego aquí Le Aquí le Le abrimos La ventana Aquí Arturo Ya está el lunch Aquí le vamos a gritar Arturito Se viene a comer Además aquí Le vamos a colgar Una campanita Aquí Si suena y suena Igual Lo cerramos Para que no se metan Además No se van a meter Las moscas A la cocina Chido Vamos a ver Y si Neta que está bien Para una cocina A ver otra vez Vamos a ir Una El refri Este Una mesa grande Una mesa grande Para unos Mínimo Neta Neta Una forma De donde irá Este Una mesa Como para 15 personas Y no nomás Eso es que Todo lo alrededor Poner como forma De banca O banco ¿Cómo se dice Para que se siente uno? Para que un día Que venga toda la familia Aquí o X cosa Tengan por lo menos Sentarse aquí En la cocina Y tener un convivio Bien chido Pero si este El Ah Acá tenemos un Baby Un baby A ver ¿Cuál es la mamá? Nos vamos a echar Encima Unos por acá Los háganse por un lado Ustedes Oh Creo que todo Este pedregal Ah Pues era Todo de aquí Del corral Este Ya Como quiera Ya Ya está Más o menos Acomodada Nada más Es cuestión De dónde Comenzar Después A construir La casa Porque todo Este pedregal Estaba todo En el corral Me acuerdo Que estábamos Este La Ivana Nos ayudó Ivana Rosy Mi tía Rosa Mi mamá Y yo Estamos aquí Levantando piedras Este Y echándolas Pues aquí Pues Ponemos aquí Una pilo De piedras Para Pues para que sea Pues para que sea Más fácil Para construir Pues ¿Verdad que sí? Sí Ey Así lo hacen Ey Vámonos para cerro Ey Chido Chido Ahí les va Más o menos Mi opinión Para una casa Más o menos Yo pienso que Avientar toda la casa Hasta atrás Este Como esta esquinita Pues Como digo Pues para mi carnal O para mí A ver quién A ver quién la gana Este A tomar lo más espacio Que se pueda A esta parte de aquí Y dejar todo Lo de acá frente Como para aquí Para Este Para que se mire más amplio Porque si retacas La casa aquí a frente Aquí Si la sientas aquí a frente No se va a cansar Mira todo el terreno Que tienes acá atrás Atrás de los otros Pues Y yo pienso Que es mejor Dejar todo esto A libre Poner aquí Bien acomodadito Todo acomodadito Y construir la casa Acá atrás Mejor Y este Sí Eso es lo que yo pienso Está muy mejor ¿Verdad que sí? Ey Pero está Está padre Porque está aquí De un lado De la roya Es más Mira que salga La hana Y dice Corre Vé Corte el zacate O corre Vete Dales de comer A las vacas Y Vámonos Y los brincamos A esta verde Le corremos Para no ir a trabajar Le corremos Corte abajo De la roya Este es el escape Este es el escape De la casa Que dice Félix Corre bebé O Arturo Corre bebé Corta leña Le brincamos A la verde Le corremos Mira La vamos a dar Para la casa De mi mamá O la escondemos Allá en el Allá en el arroyo Chido Chido Pero sí Este Sí está amplio Aquí pues Como dije Pues sí Este Todo este lugar Todavía era bueno Todo ahí Para sentar la casa Y dejar todo el espacio De frente Este Para lo que se ocupe En vez de sentar La casa acá frente O Yes 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 en inglés Taka taka en japonés Y we win francés Chido Haciendo aire No Viento Viento A ver Eso sí Mira Aquí caben los carros Ahí Angostito Pero sí caben Ay canijo A ver Déjame sacar otra fotografía Aquí No Esa no Más o menos Nada más Hasta para agarrar la internet Aquí está chido Es un muy buen lugar Yo me acuerdo que La otra vez que vino Ivana Este Le saqué una foto Estaba Oh no Estaba de este lado Perdón Estaba viendo Un palo acá arriba Estaba en un palo ahí arriba Arriba de las arcas Y grandecito No No pequeñito Estaba grande Perdón Muy Muy bien Ahora Vamos a deslaquear la puerta Aquí Aquí tenemos La seguridad Brinks Este Que está Vigilado 24 horas Al día Este Está protegido Por la cámara Ring A ver A ver A ver si sabe Cómo Félix A cerrarle Aquí A la house Sí Chido Chido Voy a poner aquí Veinti minutos Después Veinti minutos después Veinti minutos después Bueno pues No es porque no tengo Un anuncio que dice Dos horas después No se crea Veinti minutos por ahí Para cerrar la puerta Que lleva claves Y candados Y todo Está chido Todo esto va aquí El arroyo aquí Y luego se pone bien chido Aquí cuando Llueve Este Sí Dice que sí Que se pone chido Aquí cuando Llueve A ver Los dientes A ver Los dientes No A ver Los dientes Sí Los dientes Sí Bonitos Los dientes A ver Los dientes Sal pues Pues a ver Quién la agarra Además la vamos a poner Ahí en los comentarios Quién Quién le va a poner La casa Primero El Félix O el carnalito Mi hermano Hay muchas avispas Abejas Perdón Quiero grabar una Pero no alcanzo a grabar A ver Esta No No Se andan moviendo mucho Ve Quién la agarra No ¡Gracias! Vámonos por aquí ahora Ya me voy a regresar exactamente Por donde nos caminamos Bueno, pues sí Ahí está, amorosa Ahora vamos a ver cómo se ve el arroyo Vamos a ver La morita que está mirando Fíjate que Hay espacio para caminar para allá abajo Cuando está lloviendo y todo eso No, no, olvídate que no No, no, que vas a atar Sí, porque todo está lleno de puras ramas Uy, a ver, una araña No Esto me puse contento Le picamos para que salga Pero no, nomás era telarañas viejas Pero no, nomás era telarañas viejas Chido pues Es que viene Baltazar allá A ver Ok, ok, ok Ok, ok, pasamos ya Pues por lo menos ahí A acompañarme a hacer este video cortito Y Ahorita ya me voy para Jerez Viene aquí Haciendo un mandadito Y Más que nada pues que Como dije Estaba mi carnal diciendo de la casa Y dije No, pues déjame Tengo una vueltecita para allá Tengo que ir a hacer algo acá Y le dije que le iba a grabar un video ahí del terreno Y para que se dé una idea pues de cómo está todo Bueno Bueno pues raza, ahí estamos este Saludos a Los que se conectaron Y pues sí Los guachamos y los guachamos en la NEX Fíjate ahorita, nomás para que se den una idea Donde está mi carnal Y ahorita son las que Las 12.48 Ya son como las 12.48 de la De la madrugada Está completamente al otro lado del mundo Sí Fíjate acá Sí Bueno pues ahí estamos Los guachamos y los guachamos En la NEX